El plantel de Boca regresó a las prácticas tras las vacaciones de fin de año, con la novedad de que uno de sus nuevos refuerzos, Juan Forlín, no culminó con los trámites de transferencia con su equipo Alrayán de Qatar. La presencia del refuerzo Hernán Grana y la ausencia de Juan Forlín son los aspectos destacados del primer entrenamiento del año que desarrolla hoy el equipo jeneise en el predio de Casa Amarilla. La máxima figura del equipo boquense, Juan Román Riquelme, participó del entrenamiento, mientras que también estuvo presente Daniela Angelisi, presidente de Boca. Por su parte, el delantero Nicolás Blandi, quien está en negociaciones para sumarse a San Lorenzo, se entrenó con el resto de sus compañeros, incluidos entre los más representativos Agustín Orión y Fernando Gago. En este primer entrenamiento del equipo de Carlos Bianchi en 2014, regresaron Nicolás Colasso, proveniente de All Boys, quien se entrenó con los titulares, y Guillermo Paul Fernández, ex Rosario Central, quien lo hizo con la reserva.